¡Ey! Muy buenas a todos chicas, aquí estamos en el nuevo episodio de... ...Rot to Goal en Haka Gaming en Black Ops 2. Madre mía, vaya mierda presentación. Y bueno, a ver, partida empezada. Esto es duelo por equipos, ¿vale? Empezada, por lo tanto, vamos a grabar otra. Has pillado. Cabeza, 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 cabeza. Vale, vale, me siento, pero las necesito. Vale. Estamos en slums. Y yo no sé dónde están, ¿dónde están? ¿Qué dentro? Me cago en todo. ¿Quién se sube ahí? ¡Hostia! ¿Cómo he pillado? ¡Hostia! ¡Uy, qué mal! ¡No! Se ha agachado. ¡Conmocionadora! ¡Joder, vaya racha, ¿no? Llevo. ¡Uf! ¡Ay, que no disparaba! ¡Se me ha olvidado disparar! ¡En serio! ¡Toma cabeza, tío! ¿Pero qué me pasa aquí con las cabezas? ¡Conmocionadora! ¡Abatido! ¡Cambio! No, 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 mierda. Estas cinco balas de cargador se me quedan cortas. ¡Conmocionadora! ¡Otra baja! Tengo el cargador rápido, pero no sé si el cargador ampliado me serviría, además. ¡Uf! ¡Se le doy! Es que distancias largas ya lo tengo perdido en distancias largas. ¡Conmocionadora! ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Ah, vale! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Cambio de ajuste! ¡Veo un tirador! ¡No, no, no, no! Pensaba que lo había matado ya, tío. He dejado de disparar por eso. ¿Está tan rojo, tío? ¡Conmocionadora! ¡Está aquí, está aquí! ¡En pie! ¡Blanco abatido! ¡Ah, vale! ¿Qué diría yo? ¿Si esto no se da cabeza? ¡Lanzo adhesiva! ¡Está aquí, está aquí! ¡Joder! Desde tan lejos no puedo, tío. Bueno, a ver. No está mal. ¡Ratilla! ¡Toma! ¡Qué coño! ¿Qué le he dado? No sé a quién le he dado. Ha vio. ¿Quién? ¡Ah! Vale, me voy a tomar Hawk. No sé a quién le he matado. Por aquí, por aquí, por aquí. Ah, pues no. ¡Joder! Y siempre me mata a mí el primero. ¡Ah! ¡Conmocionadora! Es malo, era malo, era malo. No me puedo salir de aquí. Ah, vale, sí, ahora sí. ¡Toma! ¡Tirador abatido! ¡Tron cazador desplegado! ¡Enemigo muerto! ¡Atención, máquina de guerra! ¡Toma! La última no, hombre. ¡Tron cazador desplegado! ¡Tron cazador desplegado! Bueno, ahí queda la última. Ahí queda primero, hay que decir. ¡Lanzo adhesiva! ¡Disparo efectuado! No está mal. Bueno, pues creo que vamos a grabar otra. Otra. Va a durar un poco más, pero... Se ve que solo mato el doble. Pero bueno, no pasa nada. Si os gustan con Mask y con Lemann, también vamos a hacer más. Pero solo mato el doble. Cabecitas... Cinco, joder. No veas. A ver... Le hemos desbloqueado otro camuflaje. Y vale. A ver, nos quedan 60 bajas. Después todo esto, ¿sabes? Madre mía, por eso. Bueno. Escudo, no sé por qué lo tengo, la verdad, pero bueno. Es petición expresa de Masky, así que... Le vamos a dar el beneficio de la duda. Vale. Vamos a probar en Dick, que no me gusta para nada. O aleatorio. Aleatorio mejor. Es que Slums no, porque acabamos de jugar. Y aleatorio. A ver, vamos a hacer una pausa y volvemos cuando... Vamos a ver... Anodigno, tío. No. Bueno, a ver. A ver qué os parece, Dick. Venga, va. Nada de pausas. A ver, somos 6 contra 6. Esto está lleno. A ver qué tal sale. A ver si, ojalá, ojalá, salísen 10 cabezas para superar otro camuflaje, pero bueno. Me conformo con hacer alguna en este mapa. Es que se me da muy mal. Duelo por equipos. Vale. Operación destapada. Uy. Uy. Si es que ya os lo he dicho. Se me da como el ojete. Uf. ¿Dónde? ¡Ey! ¡Que es malo! ¡Cambio de ajuste! ¡Saltamos fácil! ¡O salto y like! ¡Conmocionadora! Vaya manqueadas, tío. Vaya manqueadas. Tirador abatido. Enemigo muerto. ¿Dónde está la gente? ¡Joder! Tengo que moverme por los espacios cerrados, porque tengo superioridad ahí. Tengo ventaja. Por aquí no. ¿Ves? Por aquí no tengo que ir. ¿Qué coño, tío? ¿Quién me dispara? Vale. Vado más con Tomahawk, tío, que con otra cosa. Vale, por aquí. ¿Está siguiendo a alguien? ¿Ves? Por aquí es mal espacio. Mal lugar. ¿Ves? ¿Ves? Los cascos me han servido ahora. Me han servido porque había ido como tirado a algo. Uf. Yo le doy. ¿Dónde está, dónde está, tío? Pero estaba en el fondo de todo el mapa. Camuflado como un seto. Maldito seto champiñón. ¿Qué coño, doble y sin cabeza? Me cago en todo. Qué manco. ¿Estaba aquí? ¿Qué coño? Me cago en todo. Pues para ti. Franco tirador abatido. Conmocionadora. Hay uno aquí arriba. Cambio de ajuste. Ah, pensaba que era... ¿Otro? Ah, está con la insorción aquí. Me cago en todo. Era doble. Era colateral. Era colateral eso. ¿Cómo has podido... Uy, por aquí no. Es juguarte la niveles aquí. Toma. Ha pillado. Por camper. Es el de la insorción, ¿no? ¡Holo! Me has pillado, tío, por camper. ¿Pero qué camper, por favor? La insorción, la insorción. Enemigo abatido. ¡Apoyo! ¡No! 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 Me ha dado tiempo. Pero para ti. Los voy a encontrarse por aquí, tío. ¡Holo! ¡Holo! ¿Qué ha pasado aquí? A ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Conmocionadora! ¡Cabeza! ¡Me disparan, me disparan! Voy a banquear con el Tomahawk, pero bueno. ¡Conmocionadora! Te he visto. ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Y solo le he podido dar a la cabeza! ¡Hemos perdido la ventaja! ¡Conmocionadora! ¡Muérete, muérete, tío! ¡Muérete! ¡Qué pesado, por Dios! ¡Venga, camper, tío! Está lleno de campers esto. ¡Hostia! ¡No! ¡A por este, a por este! ¡Me cago en todo, tío! ¿Y el francazo es que me mete con el ballista? ¡Ahí, a vina! ¡Tirador abatido! ¡Ve! ¡Una alfombra! ¡Qué coño! ¡Se ha sacado perros con el...! ¡Venga, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Un perro me sigue, socorro! ¿Ahora qué hago? ¡Ajá! ¡Aquí no me pillas, perro! ¿O sí? ¡Ah! ¡Granada! ¡Joder, tío! ¡Y se saca perros! ¡Es que no me lo creo! ¡Joputa! ¡Joputa! ¡Toma! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No han alcanzado el perfil de la misión, agente. No ha sido tan buena y encima hemos perdido, pero... ¡Pfff! Ya habéis visto el nivel de camperismo... ¡Qué flipas! ¿Sabes? Pero bueno... ¡Se han sacado perros, tío! Es que no se lo crea ni él. Bueno... A ver... ¿Cuántas cabezas hemos hecho? Yo creo que unas tres o cuatro. Cabezas, cabezas, tres. Bueno, bueno. En este mapa lo perdono. Así que, bueno, por última vez... Vamos a mirarlo... Lo pone aquí. Cuarenta y tres cabezas. Nos faltan cincuenta y siete. ¡Pah! A ver... ¿Cuánto dura más esto? Que va a durar unos cuantos episodios. Esto es seguro. Bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Like y favoritos si queréis más. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Y adiós.